Como ustedes ya saben nos hemos vuelto adictos a esta aplicación llamada tik tok y es increíble la cantidad de postres que puedes encontrar solamente hechos en base de oreo y es por eso que para el vídeo de esta semana vamos a poner a prueba las recetas de postres virales de tik tok que tienen como base las galletas de oreo pero antes de comenzar con el vídeo les queremos contar que el fan número uno de esta semana es el 10.10 y si ustedes también quieren aparecer en nuestra pared sólo que nos tienen que seguir en nuestro instagram darle like y comentar nuestras fotos ahora sí comencemos El primer postre viral que haremos es el más fácil de todos demasiado simple porque es oreo más un ingrediente más pero creo que no nos habíamos dado cuenta que era muy mala idea hacerlo en esta época del año que hace tanto frío porque es helado pero igual lo haremos para hacer el helado más fácil del mundo de oreo es muy simple y solamente en este momento necesitamos una de estas oreos con todo y el empaque y ahora tenemos que triturar nuestro paquete de galletas y para esto creo que vamos a utilizar esto porque si lo hacemos con nuestras manos nos vamos a demorar más está triturada nuestra galleta y ustedes lo pueden hacer con lo que sea pueden hacerlo con un salero pueden hacerlo con un pimentero pueden hacerlo con una botella de aceite si quieren pero la idea es que no se rompa todavía el empaque por ninguna parte ahora que ya está triturado lo abrimos con cuidado ahora tenemos que llenar todo el empaque de la galleta con leche la idea es que el empaque no tenga ni un solo huequito no sé por acá se haya abierto algo y se caiga todo bueno parece que no y una vez que ya hemos llenado nuestro paquete de galletas con leche vamos a utilizar una cucharita para que haga la función del palito de chupete en el tic toc que vimos también ponían una cuchara de metal pero vimos en los comentarios que esto es un poco peligroso y quizás no se va a poner el te estás asombrando porque no leíste ese comentario cierto no sé si era tóxico que poner el metal dentro de la refrigeradora en la parte de arriba así que traten de no hacer esto y si tienen algo de plástico o algo de madera pónganlo yo tengo algo de plástico sabía que guardar este tipo de cosas en algún momento iba a servir para algo ahora vamos a utilizar un recipiente en este caso vamos a utilizar una taza para que ayude a que nuestro empaque no se chorree cuando esté dentro del refrigerador como nada es perfecto en esta vida ya sabemos que es muy fácil hacer este lado pero la parte mala es que tenemos que esperar para comerlo 12 horas en el tic toc decía que tenemos que esperar 12 horas para que se congele y nos vemos en 12 horas con este postre y así automáticamente nos pasamos al futuro ya pasaron 12 horas es un nuevo día aquí lo tenemos y en efecto ya se congeló por completo así que hay que quitarle la muertura ay no que frío probarlo ahorita aunque el palito quedó medio chueco y está a punto de caerse pero se ve buenazo porque mire se queda ahí las galletas por dentro mira si creo que no está nada mal para hacer un helado tan simple bueno no tan rápido porque pasaron 12 horas pero sólo tiene leche y oreo y no sabe mal creo que eso es una buena opción si es que te antojas de un helado de oreo porque obviamente no podemos ir a ninguna heladería así que esta es una muy buena opción yo le pongo 8 sobre 10 yo le pongo un 7.5 segundo postre viral también es muy fácil hacer no necesitamos este rodillo así que no sé porque lo tengo en la mano así que vamos a hacerlo de una vez para este postre necesitamos esencialmente una dieta de oreo en verdad puede ser con las que quieran pueden utilizar todas estas si les da la gana pero necesitamos solamente tres galletas del paquete para hacer un postre luego necesitamos algo que en otros países se llama dulce de leche pero acá le decimos manjar blanco y es marrón y como tercer y último ingrediente necesitamos chocolate blanco de repostería pero en este caso no encontramos no había en el supermercado así que conseguimos este chocolate que también nos servirá pensamos inicialmente que este postre se hacía con tres galletas pero acabamos de darnos cuenta que solamente necesitan dos así que genial porque en un solo paquete ya tenemos dos postres mira esto mira esto cogemos una galleta le ponemos el manjar blanco y una vez que está así la galleta la cerramos con la otra y ya estaría el 50% del postre tenemos que ponerlas en la parte de arriba de la refrigeradora por 15 minutos y obviamente nosotros no perdemos el tiempo y mientras nuestras galletas se van congelando esos 15 minutos nosotros vamos calentando el agua para poder derretir el chocolate blanco nuestro chocolate va a tener el plus de que tiene maní y el chocolate de repostería no tiene así que qué bueno que no encontramos y entendimos por qué se hace con chocolate de repostería y no chocolate normal y es porque nuestro chocolate quedó un poco espeso miren esto muy líquido no está pero nuestras galletas ya pasaron los 15 minutos están congeladas y vamos a ver qué se puede hacer con esto a ver si la podemos salvar y a continuación la razón por la que este postre no se hace con chocolate que no sea de repostería perdón pero tranquilos tenemos un segundo intento que se ve mucho mejor que esto y este es nuestro segundo intento y se ve mucho mejor que el anterior y esto creo que lo mejor que puede quedar con un chocolate que no es de repostería y encima que le hemos tenido que sacar todos los maníes que tenía dentro llegó el momento de probarlo definitivamente va a cambiar un poquito el sabor porque el chocolate repostería es diferente que éste pero igual esto no quiere decir que no lo probemos cuando fuimos a brasil compremos esos waffers que eran de oreo y que estaba bañado en chocolate blanco es idéntico con el plus del dulce de leche que es el marjablanco que también le da otro sabor también se siente un poquito más dulce me gustó vamos a ver que no tenemos el ingrediente que faltaba quedó muy bien yo le doy un ocho de diez yo también le doy un ocho de diez para el siguiente postre de oreo viral de tiktok necesitamos la ayuda de un microondas pero cuando nosotros compramos este microondas nos vino fallado yo le dije yo le dije ale hay que cambiarlo no no importa no solamente es una bolladura así que esperemos que nuestro amigo funcione el día de hoy y nos apoye a hacer este siguiente postre yo creo que sí él solamente aguanta como dos minutos a los tres minutos como que se apaga ya no quiere funcionar y otra vez tengo que volver a calentar las cosas vamos a hacer una especie de muffin en el microondas y como primer paso lo que tenemos que hacer es separar nuestras galletas del relleno para la taza que vamos a preparar hemos utilizado dos paquetes ahora tenemos que poner todas las galletas en la taza y vamos a molerlas una vez que ya hemos molido nuestra galleta con nuestro rodillo o también lo pueden hacer en la licuadora vamos a ponerle un huevo luego una cucharada de mantequilla derretida tres cucharadas de leche dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de harina ahora movemos todos estos ingredientes hasta tener una masa uniforme como esta y por último ponemos todos los rellenos de la galleta y ahora el momento más importante tratar de cocinarlo en el microondas por favor microondas funciona esta vez se supone que en un minuto y medio vamos a tener listo nuestro muffin y es justo lo que dura este microondas en recalentarse así que esperemos que si la... vamos yo creo que esta crudo miren el resultado de esto hemos quedado completamente sorprendidos porque por primera vez nos ha salido algo tan bien y tan rápido ahora solamente hay que ver si es que por dentro se ha cocinado por completo pero mira esta perfecto miren miren ahí tienen la crema de la galleta tenemos que admitir que tenemos un poco de miedo porque nunca nos ha salido nada tan bien y tan perfecto así que algo tiene que salir mal en este momento nooo tiene por el centro la crema derretida de la oreo se ve super esponjoso y todavía esta humeando parece un pingüino manivela un pingüino que? ay nunca he podido pronunciar manivela marinela marinela eso no esta para nada mal esta rico en serio es un pingüino falso si es un pingüino marinela es cierto es igualito yo a esto le pongo un 9 sobre 10 yo le pongo un 9.5 receta 100% recomendada rápida sencilla y nos salio en menos de bueno contando todo creo que 5 minutos creo que lo unico que cambiaria seria el tiempo y en vez de un minuto y medio le pondria 2 porque puede que al final de la taza no este muy cocido puede ya lo descubriremos muy pronto ahora por ultimo pero no menos importante viendo un postre que tambien es muy facil y me gustan estos postres porque tienen muy pocos ingredientes y nos estan saliendo casi todos pero en este si estoy un poquito preocupada porque uno de los ingredientes no lo pudimos conseguir eso que lo estuvimos buscando por varios lugares y de que ingredientes estamos hablando de la crema de leche pero hemos encontrado una alternativa para todos los que no encuentren o no tengan crema de leche en sus casas el chantilly aunque tambien nos explicaron que hay otra forma que es poniendo a congelar un tarro de leche y una vez que esta super congelado lo tienes que abrir muy cuidadosamente y eso lo tienes que batir con azucar para este postre necesitamos nuevamente un par de paquetes de galletas de oreo y tenemos que nuevamente separar las galletas de relleno dejamos de lado por un momento el relleno de las oreo y nos quedamos con las galletas y en este caso tenemos que triturarlas pero no al punto de que sean polvo sino que quede un poco de galleta entera y una vez que ya tenemos la galleta así regresamos nuevamente a nuestro relleno ponemos todo el relleno de nuestras galletas y aqui tenemos el chantilly que les mostramos previamente y lo hemos tenido que batir con la batidora eléctrica y ha quedado asi en el tiktok no mencionan cantidades exactas pero eso es para un vaso asi que le vamos a poner esta cantidad no va a ser mucho ahí creo que esta bien y el ultimo ingrediente que vamos a utilizar es el queso crema en el tiktok nos dicen pongan todo el queso crema no lo creo vamos a ponerle como un cuarto mas o menos del queso crema quizás un poco menos y esta mezcla la tenemos que mover hasta que todos los ingredientes se junten una vez que ya tenemos todo mezclado llegó el momento de la presentación tenemos que poner en un vaso un poco de las oreos yo diría que la mitad luego ponemos la crema que hemos preparado y luego completamos con las galletas que nos sobraron por aqui arriba y para complementar en el tiktok le ponen en la parte de arriba majar blanco y asi quedo nuestro ultimo postre que la verdad la presentacion esta es como cheesecake de oreo eso tiene que decir creo que si esto lo hubiéramos puesto un ratito en la refri hubiera sabido mas rico era un cheesecake tal cual es un cheesecake esta buenazo yo le pongo creo que no me gusto tanto como el queque el queque creo que hasta ahora es mi favorito es que yo le pongo un 8.5 sobre 10 9 si es que estaba en lado a este yo le pongo un 9 tambien bueno chicos esto fue todo por el video de esta semana la verdad es que yo me he quedado sorprendido con la gran mayoria de los postres por ser rapidos, fáciles y ricos y no se olviden que si alguno de ustedes hace alguno de estos postres los pueden etiquetar en nuestro instagram para nosotros poder verlo y repostearlo si te gusto este video no olvides dejar tu like y suscribirte nos vemos en un proximo video y chao